¿Qué tal? Somos Hilo Negro, acabamos de tocar aquí en YoRocDF, inaugurando el festival, estamos muy contentos. ¿Qué tal, Yuli? Bueno, nosotros nos sentimos excelentes, entregamos todo ahí arriba, estamos muy comprometidos con el rock en México, es posicionarlo con muchísima calidad, muchísima entrega, con muchísima excelencia en todo lo que es el stage, y bueno, eso queremos nosotros mostrar siempre en el escenario, y seguramente la gente lo disfrutó muchísimo. Creemos que la respuesta de la banda estuvo bastante bien, porque el evento mismo tiene esta vibra buena onda de un lugar como el Plaza Contesa, y entonces creo que todo funciona como debe ser, y esperamos que quede en el gusto del público esta presentación de Hilo Negro. ¿Y el día qué tal estuvo la producción? No, la producción super bien, la organización por parte de los empresarios super bien, hay que agradecer y felicitarlos que se avientan a hacer este tipo de festivales de bandas de rock independiente, que nos pueden entregar un lugar así, donde todo se hace bien, todo se trabaja de maneras óptimas, en las mejores condiciones, y bueno, pues todo el mundo a rocker y a proyectarse. Bueno, les queremos dejar un saludo a los amigos de Ocio DF, gracias por seguir el rock, gracias por apoyar el rock independiente, y bueno, les queremos decir que a Hilo Negro lo pueden encontrar en hilonegro.com.mx, por favor escríbanos, escúchenos, y ojalá nos puedan ver en vivo. 11 de mayo, Casa del Lago de Chacuítepec, evento gratuito y para toda la familia. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sigulo, soy de la banda Mister Squirt, acá vamos a tocar en este primero de mayo en el Yo Rock DF, gracias a los organizadores por invitarnos, estuvo buenísimo, la reacción de la gente, con la banda, el público, del vivo, el escenario, la pasamos increíble. Si quieren saber un poquito más de Mister Squirt, de lo que es esta banda, los pueden encontrar en las redes sociales como M-R-Squirt, S-Q-U-I-R-T, Squirt, la página de internet es www.mistersquirt.com.ar, somos pop, funk, rock, tenemos un poco de electro, variar a la cosa, estamos tocando este sábado que viene en el House Condesa, a Trito Tampecha, los entiendo ahora, los esperamos a todos, el 30 de mayo en el Rioma, Misurgentes y Mucho Cam, así que los esperamos, métanse a la página, y un saludo a Ocio DF por esta oportunidad de hablar con la cámara, un saludo ruido en Mister Squirt. Hola, ¿qué tal? Somos M-Rida Boulevard, estamos en Plaza Condesa en el evento de Yo Rock DF, acabamos de tocar, la verdad, le pasamos muy bien, el público respondió a su padre, y bueno. Y bueno, primeramente las gracias a Yo Rock DF por estar apoyando proyectos independientes, que la verdad es que es muy buena propuesta, hoy hemos visto muy buenas bandas y muy buen desempeño, y hay que apoyar a los proyectos independientes, lo único que necesitamos es un empujón, y muchas gracias. Muchas gracias al DF, la gente del DF, la verdad, otra cosa, totalmente distinta, son increíbles, muchísimas gracias, y esperamos volver muy pronto. Sí, los invitamos a escucharnos en VidaBullvard.com, así, en YouTube, en Facebook, VidaBullvard.com, y si se unen a nuestra newsletter, les regalamos nuestro sencillo y mucho más material exclusivo, así que VidaBullvard.com, ahí los esperamos, muchas gracias. Estamos en contacto, un saludo de parte de VidaBullvard para toda la banda de Osio, DF, y pues un abrazote y las mejores vibras siempre. Hasta luego. Hola que tal, somos Philaniston y estamos bien felices de haber estado aquí en Yo Rock, y de cual lo sentimos como en casa. Y la verdad, no esperábamos que el público respondiera, o sea, había gente cantando las rolas, y estaba súper chido eso, o sea, la respuesta fue muy buena. Muchas gracias a nuestros fans por haber venido y habernos apoyado. Por favor, no dejen de darle likes al facebook.com-killaniston. Y también tenemos cuenta de Twitter, que es twitter.com-killaniston, y pues igual, escríbanos, nosotros les contestamos, o sea, es chido. También tenemos el Instagram, que es kilaniston, y pues estén pendientes porque vamos a tener la salida del disco, ya ahorita en mayo, y ya siguen muchos shows y muchas presentaciones, así que estén atentos, atentos a las presentaciones. Y queremos mandar un gran saludo a Ocio. Muchas gracias. Saludos a Ocio de Efe. Yo soy Lucho, toco la batería. Yo soy Garci, y toco la guitarra. Yo soy Jerry, y también toco la guitarra. Yo soy Pino, bajo y voz. Nosotros somos Aide. Y es tu cañón el Yorro de Efe. La verdad es que para su primera edición muy bien organizado, y pues recibimos muy buena respuesta de la gente, afortunadamente. Y pues quiero agradecer a todos los de producción por invitarnos y por hacer este evento tan grande y tan padre. Queremos agradecer a todas las personas por haber estado presente con nosotros, apoyándonos, estando totorreando todo el tiempo, gritando, lanzando brasieres a todos. No, 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 no. Increíble, mano. Es que es loco. Nos pueden, este... Bueno, de hecho pueden contactar y ver todo lo que pasó en el YorockDF en la página oficial que es www.yorockmexico.com Van a encontrar entrevistas, van a encontrar los conciertos que todos los grupos hicieron. Pueden encontrar a Jerry desnudo No, no es cierto Porque si no, nadie va a entrar No, y este Y pues También pueden entrar a nuestras redes sociales También para que se enteren como estuvo Saide en el evento Que son Facebook diagonal Saide Band Y Twitter arroba Saide guión bajo band Y un saludo para Ocio DF De parte de todos Saideanos Aú Pues muy cabrón Fue muy padre tocar Y que chido que hicieron este festival Así donde muchas bandas independientes Que vienen desde afuera Bandas de aquí Es very cool Que pueden hacer eventos de este tipo Y bueno Para mi fue así como que Tres semanas de prácticas Intensas Tres veces a la semana Y para aprender unas canciones De hace 15 años Estuvo padre Este, las Nos podemos encontrar en Facebook Que es Facebook.com De alonar Pastillas Que hay otra que es Dopamina Pastilla Pero no estoy muy seguro Hay un Twitter ¿No? Sí Es para Pastillas Pastillas Twitter también Y este Próximas presentaciones Aquí en México Tenemos Uno en el Estado Mañana en mayo Dos Una en tres En el pulque Para dos en Puebla El cuatro de mayo En Iscali En el Manchester School Hola yo soy Yayo Soy Víctor Y un saludo muy grande Sumon y portero Para todos los compas de OCB De Pastilla Música 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 ¡Gracias!